El ex diplomático Mauricio Díaz afirma que ante la ausencia del gobierno de no dar información sobre el coronavirus, es como que prefiere que haya consecuencias de pandemia para pedir una especie de que no hayan sanciones. Es que con esta crisis, y yo no quiero pensar mal pues, pero hay quienes afirman que este gobierno prefiere que aquí se dé una pandemia de consecuencias brutales, que hayan cienes o miles de muertos para poder invocar la condición de una especie de emergencia sanitaria y pedirle al planeta que no hayan sanciones o a los países que han dicho que van a aplicar sanciones por las violaciones de derechos humanos y el acumulado desde el 2018 hasta la fecha, creo que es peligroso porque no nos quieren decir la verdad. ¿Está preparado este gobierno? ¿Hay los famosos respiradores en cantidades suficientes para atender emergencias? ¿Por qué esta indolencia? ¿Será cierto que prefieren que los ancianos o la gente de la tercera edad fallezca? Todas esas preguntas debería contestarlas el gobierno. Y lo único que hay aquí son rumores, que el gobierno prefiere actuar así con indolencia, que el gobierno ve esto como una gran oportunidad para que no hayan más sanciones, que el gobierno ve esto como la oportunidad de poder estirar nuevamente la mano. Ya la alta comisionada de derechos humanos está hablando de que no es necesario aplicar sanciones sectoriales, pero aquí hay un acumulado y aquí hay pendientes varias cosas. Díaz agrega que el presidente Ortega debería de decir cómo se encuentra la nación. Lo elemental sería que el titular del Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República, le diga a la población en qué condición está el país. Lo que vemos son retazos, que de repente alguien del Ministerio de Salud dice algo, que de repente hay un comunicado y la voz cantante la sigue llevando la señora vicepresidenta, que no es la autoridad rectora de la salud pública. Aquí hace falta realmente tomar conciencia de que este es un problema gravísimo, que solo va a poder ser enfrentado con un acuerdo de nación. Noticias 12, Darlen Tellez.